Gracias Presidente. Gracias Presidente. Gracias Presidente. Y las víctimas que ha dejado este flagelo son interminables. Y hoy tener un presidente que en vez de compartirlo, lo patrocina, es inhumano con los colombianos. 253 mil hectáreas de coca, dice la ONU que tenemos, el número más alto históricamente. Pero además denuncia la ONU que la productividad por hectárea de coca ha aumentado y que la producción potencial de cocaína se disparó en un 53%. Pero ojo esto, la productividad o el rendimiento por hectárea ha subido. De 4.800 kilos por hectárea de cocaína a 8.500 kilos de cocaína por hectárea de coca sembrada. Y no es casualidad que en Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Norte de Santander es donde más hay hectáreas de coca y es donde más problemas de violencia hay. Porque el narcotráfico es lo que financia la violencia. Dice Petro entonces para lavarse las manos que la lucha contra las drogas fracasó. No, no es verdad. Entre el 2002 y 2013 las hectáreas de coca se redujeron hasta 40 mil hectáreas de coca. Estábamos en el mínimo, en el piso. Y si hubiéramos seguido por el mismo camino se hubieran acabado. El problema es la complacencia con los criminales. Gustavo Petro se puso a incautar cocaína. Pues resulta que como la productividad y la hectárea de cocas cada vez son más, pues la incautación tiene menor incidencia. Pero por ejemplo, la erradicación. En el 2021 se erradicaron 103 mil hectáreas de coca. En el primer semestre de este año se han erradicado solo 2 mil. Pues es obvio que las hectáreas de coca van a seguir aumentando. Entonces, no hay erradicación, pero tampoco hay sustitución. Este gobierno frenó cualquier intento de sustitución cuando los campesinos deberían estar dando la posibilidad, por ejemplo, en el Catatumbo, de sembrar palma, de sembrar cacao, de sembrar limón. Y hay que buscar modelos de desarrollo en los que vuelvan socios a los campesinos. Porque no se trata solo de ponerlos a trabajar, se trata de volverlos socios. Y hoy ya hay modelos productivos, precisamente. Hay un modelo de desarrollo productivo fundamental que se puede replicar. Pero además, hay que llegar con una política integral. Porque hay que combatir y erradicar el narcotráfico, sustituirlo por una producción legal. Pero además, con una política de bienestar que llene los espacios de la criminalidad. Termino con esto, presidente. En Popayán, por ejemplo, es el centro poblado más cercano al 59% de los cultivos de coca. Pues una vez combatamos estos cultivos, tendremos que generar inversión en Popayán para que haya clientes suficientes para los productos que se van a sembrar en el Cauca. Y cambiar la coca por productos legales, agroindustriales. Y lo que hace falta aquí, en este país, es autoridad. Popayán lleva secuestrado a propósito cinco de los diez meses de este año. Colombia necesita autoridad, mano firme y acabar el narcotráfico, presidente. ¡Suscríbete al canal!